Es mi TV, la televisión a un clic. Así llegaba Mourinho, muy confiado, en los primeros 20 minutos, en donde afició salida, en donde le costaba al Barcelona. Y así aparecía Cristiano Ronaldo, siempre, haciendo historia, ya lo decía Hernán, esa parte de la historia, el primero a anotar cuatro goles de manera consecutiva en el Camp Nou. Pero la respuesta fue inmediata, no se había parado, no se había acomodado la defensa del Real Madrid, un pelotazo cruzado para la llegada ahí del jugador catalán y Pedro que ponía el uno a uno. Se venía una jugada de triangulación, de toque, ya es costumbre, espacios descuidados por los rivales, pero que son aprovechados por el Barcelona. Y aquí, una falta clarísima, el pie derecho, la pierna derecha, hace contacto sobre Andrés Iniesta. Y se rompe esos minutos que tenía Lionel Messi sin poderle anotar al Madrid. Arrancó el partido con 362. Luego venía una jugada en donde se iba a haber involucrado Iniesta, apilando rivales y dejando el espacio libre para la llegada de Chávez. David Hernández, el amigo de Iker Casillas, que achica, pero que con toque suave allá, de pierna derecha, iba a vencer a su amigo, a Iker Casillas. Tuvo más el conjunto del Barcelona, pero en el fondo inmenso Casillas. Y de ahí, mire el contragolpe, a ver, vamos, désele a Valdés, reventá a la Valdés, reventá a la Valdés. No, ahí viene Di María, ¿qué hago con la pelota? Y se la robó Di María y puso el segundo gol para el Real Madrid. Goles que para el de vuelta pueden contar para el equipo de Mourinho. Y Valdés, ¿qué hice? Y Di María con la pelota decía, gracias Valdés, menos mal. Al final, así se iba a ir el partido. Era muy fácil Hernán, ahí, la parás y reventála. Pero se la adelanta, poca técnica para tratar de recibir ese balón y la viveza de Di María. Y esto que termina con este regalo para el argentino. 3 a 2, ganó el Barça. Habrá que esperar qué pasa en los otros 90 minutos. En la pasada Supercopa, el resultado en el Camp Nou fue 3 a 2. Sí. Faltará ver si se repite el 2 a 2 en el Santiago Bernabéu. Pero todavía el Madrid tiene la última palabra. Así es, y usted lo compartirá por Canal 4 la próxima semana, seguramente. Es mi TV, la televisión a un clic.